Y no me dijo más, no me dijo más, la verdad, y así solo de vez en cuando, así, me quedaba viendo, así como un poco quizá fastidiado después, pero no, nunca me dijo nada, ni una grosería. Sí, le gané un par de duelos ahí, la verdad, aprovechando la velocidad y fuerza por ahí, pero sí, teníamos que, más que todo era un duelo, aparte de, sí, no físico, no mental, porque ya te digo, él, si tú lo mirabas, él se quedaba en posición outside, entonces sí me hacía trabajar doble, porque yo tenía que estar pendiente. De achicar con mi línea de centrales, y él cuando, justamente, se hagan un paso atrás, él se habilitaba y arrancaba, entonces yo tenía que estar viendo las líneas centrales y viéndolo a él, y bravo, porque también los otros jugadores son muy precisos, y los movimientos los tienen muy, muy bien marcados, porque son grandes jugadores. ¿Vas a recordar esta noche? ¿Qué no, quizás, con esa estrategia dio, porque esto pasó mucho tiempo? Sí, yo creo que por ahí no se lo esperaba, quizás, quizás, ¿verdad? Pero bueno, por ahí creo que igual no, creo que, 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 no era el resultado que se buscaba, porque no, o sea, Honduras quería ganar, Honduras, pero tenemos que ver y ser conscientes de la selección que teníamos al frente hoy, es una de las candidatas a ser campeón del mundial. La última, Leo, se llevó dos goles, pero vos te llevaste la camiseta. Sí, yo me llevaba la camiseta, yo, yo gané mucho. ¿Cuál es el final? No, al final, este, hicimos como contacto visual, y, y, y yo justo le iba a hacer seña de la camiseta, pero él me hizo así, él se acordó, quizás, me hizo así, porque él me había dicho que sí, entonces, él me hizo así. ¿Y en la marca personal le dijiste lo de la camiseta? Cuando él me dijo que, porque él, por ejemplo, que él justamente me dijo, ¿verdad que me vas a seguir todo el partido? Y sí, le digo, ¿me tratas que te diera la camiseta? No, y después, no, y después, y entonces yo ahí aproché y le dije, o sea, tengo a ese crack ahí, y, y, obvio, le iba a decir, y después él muy amable, la verdad que me hizo señas, sí, hicimos contacto visual, cuando ya venía él de celebrar, de, de, festejar con su, su afición, y él me hizo así, se quitó el café, entonces ella me dio la camisa, y yo me quité mi camisa. ¿Cómo contenerse? No, ya sabe.